Familia Niners, sean todos bienvenidos a Canal 49, semana 4 de la NFL y hay mucho de qué hablar. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Si la tienen activa y no les llegan las notificaciones, desactívenla y vuélvanla a activar. Ya saben que estoy en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter, Instagram. Ya estoy ahora en TikTok también como Canal 49 Oficial y en Twitch como Canal 49. Recuerden que el botoncito de unirse está activo, le pueden dar clic, seguir las instrucciones, participar en la rifa que voy a hacer de un boleto para el juego de los Niners contra los Cardenales en el Estadio Azteca, una réplica de casco tamaño real y una bandera de fiel a México del buen Hugo Montero. Además está el botoncito de gracias, denle clic y apoyen a Canal 49. Pero vámonos de lleno con el contenido, siguen los carneros de Los Ángeles, lunes por la noche vamos contra los campeones, así que agárrense porque comenzamos. ¡CANAL 49! Ya todo se ha dicho. Los 49 nuevamente son un claro oscuro con una defensiva que se está rompiendo el alma en el campo y una ofensiva inoperante con un mariscal de campo fuera de forma y muy limitado, con un head coach y coordinador ofensivo al mismo tiempo que parece cada vez irse quedando sin ideas. Y es que, mientras la defensa gambusina aparece como la segunda mejor de la NFL, la mejor contra el pase, la cuarta mejor contra la corrida y la tercera mejor en cuanto a puntos recibidos con sólo 12.3 por partido, nuestra ofensiva es hoy por hoy la 23 general de la liga, la 29 por pase y la sexta por tierra, promediando sólo 15.7 puntos por partido, ocupando el puesto 28 en este rubro empatados con Seattle. La abismal diferencia en el equipo entre ambas unidades dan como resultado el récord en este inicio de campaña. Lo increíble es que los equipos por lo regular tienen la identidad de su head coach, y este no es el caso. Un coach que se distingue por ser un genio ofensivo, o al menos así se le ha llamado por mucho tiempo, tiene a esta unidad ofensiva como una de las peores de la NFL, y quien ha sostenido a la franquicia desde que llegó a San Francisco ha sido la defensa, primero con Salah y ahora con Ryans. ¿Qué está pasando con este ataque? Sólo Kyle Shanahan lo sabe. Culpar a Jimmy Garopolo por todo ya se ha vuelto la respuesta más rápida y barata ante los resultados entregados desde hace un par de años, y sin quitarle su parte de la responsabilidad al señor Jimmy G, tenemos que asumir que las cosas no se hicieron del todo bien en el off-season y decisiones que se tomaron en el pasado nos tienen parados en un punto donde realmente no sabemos qué esperar del equipo esta temporada y sólo nos queda esperar, de alguna manera, que todo se resuelva al más puro estilo de Homero Simpson. Me escondo bajo un sillón y espero que de alguna forma todo se arregle. Pero hablemos de decisiones y hagámonos algunas preguntas que cada quien resolverá y sacará sus propias conclusiones. ¿Dejar ir a DeForest Buckner fue una buena o mala decisión? ¿Jabón Kinlow era la mejor opción en aquel draft del 2020? ¿Teniendo disponibles a Jerry Judy, CeeDee Lamb, Jalen Rieger, Justin Jefferson, Clyde Edwards-Aleer, DeAndre Swift, Trevon Dix o César Ruiz? ¿Además de hacer trade con Tampa Bay y dejarles a Tristan Willers? ¿Dar tres primeras rondas por Trey Lance, un coreback de segunda división sin mucha experiencia para un equipo ya listo para ganar el Super Bowl, ¿Fue una buena decisión? ¿Por qué la posibilidad de traer un coreback elite para buscar el objetivo jamás se tomó? ¿Dejar ir a Laken Tomlinson y no tener un plan ante el retiro de Alex Mack estuvo bien? ¿La desbandada de coaches como Robert Salah, Mike Lafleur o Mike McDaniel realmente obedece a un crecimiento personal? ¿O habría alguna otra motivación? ¿Dejar a Jimmy Garoppolo sin poder practicar en el offseason y firmarlo casi de último momento era el plan? ¿O no tenían ni idea de qué hacer con él? ¿El tema de las lesiones para cuándo se atenderá? ¿Los jugadores estarán contentos con la forma en que se está llevando el proceso? ¿Hasta cuándo la directiva aguantará estos resultados? Estas y otras preguntas debemos hacernos y la organización también debería para dar respuestas y no seguir buscando a un solo culpable ante un problema que es más de raíz. Esta vez no es un solo jugador, es toda una unidad que merecía ganar por lo que puso en el terreno de juego. La defensiva de los Niners mostró corazón y merecía la victoria. Un aplauso para nuestra defensiva que sigue siendo el pilar del equipo. Como lo comenté en la plática post-game, hay que aguantar porque sabemos lo que implica irle a este equipo y sabemos bien en la que nos metemos cada semana al sentarnos a apoyar a los 49 de San Francisco. Emociones arriba y abajo todo el tiempo. La incertidumbre de saber que nunca podemos cantar victoria con esta escuadra y con este coach hasta que se pita el final. La interrogante que es Jimmy Garoppolo, encuentro tras encuentro y el miedo de no perder un nuevo jugador en cada partido por lesión. Esto entre muchas otras cosas. En la era Shanahan Lynch, este equipo es un sube y baja semana tras semana y es pasar del cielo al infierno cada ocho días. Pero no nos queda de otra, simplemente seguir apoyando e intentar aceptar las cosas como son. Perder encuentros que están en la bolsa ya se nos ha hecho costumbre y cada quien podrá señalar a los culpables o responsables. Pero seamos honestos, no hay manera en que dejemos de apoyar a esta escuadra. No hay derrota que nos impida seguir apoyándolo semana tras semana y al menos un servidor continuará así, a pesar de los pesares. Pues al igual que muchos de ustedes, llevo años esperando ese sexto anillo. Sé que tarde o temprano llegará. Hemos pasado peores y no veo por qué tirar la toalla en la semana 3. Simplemente no me hace sentido. Así que al igual que la temporada pasada, seguiré esperando el despertar de esta escuadra que sin duda tiene el talento para hacer mucho más de lo que nos ha mostrado hasta ahora. Go Niners! Y sí, sí hay Top 5 en Canal 49. Disfrútenlo. Hopped back in. It's where the man is in the NFL, not the ball. And 20-20, good run up the middle. Space and Wilson explodes through the secondary. Jeff Wilson cuts it to the outside. Sertan brings him down. Inside for 20. Can't take the sack here, though. Come the 5. Wilson nowhere to escape. That'll be brought down and they take the sack. Back at the 43. You've got to fix this quick. The 13, the corner pressure came. Garoppolo throws. To use checks. Putting the toast down. All time, Harvard. Difficult to stop. In the backfield or as a receiver. The throw to Ayouk inside touchdown. Samuel. Después de la semana 3, así quedan las posiciones en la división oeste de la conferencia nacional. Ya saben que el análisis a fondo del rival en turno está en la galería de canal 49 y aquí arriba les dejo el link para que chequen cómo llegaron los campeones de la NFL a este 2022. Pero bueno, estamos en la semana 4 y los Rams llegan con récord de 2 ganados y un perdido. Pero, ¿realmente están en su mejor nivel? Bueno, para empezar la ofensiva no es la misma de la temporada pasada. Al menos en el inicio de esta campaña. Se posicionan como la 24 general. 17 por aire y 30 por tierra. Promedian 20.3 puntos por partido. Matthew Stafford no ha tenido el mejor de los arranques con apenas 4 touchdowns por 5 intercepciones y un rating de 86.3. Además, lo han capturado en nueve ocasiones. Copper Cup sigue siendo su principal arma y al momento tiene 3 anotaciones. Pero Henderson y Akers apenas suman 216 yardas combinadas por tierra en 3 partidos. Un ataque terrestre realmente muy mediocre. La defensa de los Rams, de la misma forma, contrario a la temporada pasada, se ubica en el puesto 17 general. 23 contra el pase y 10 contra la corrida. Permitiendo 23.3 puntos por partido. Algo está pasando en Los Ángeles que el equipo no ha mostrado el nivel esperado para los campeones de la NFL. Iniciaron perdiendo contra los Bills y le han ganado a 12 rivales honestamente no muy fuertes como Atlanta y Arizona. Y por poca diferencia. Los 49 tampoco llegan como favoritos y eso lo sabemos. Si las actuaciones de los Rams no han convencido, las de San Francisco menos. La paternidad de los 49 sobre los Rams en los últimos años en temporada regular es la única ventaja que le veo al equipo sobre los angelinos. Pero si Jimmy G no entra en ritmo, si el ataque terrestre no camina y si Shanahan sigue sin ideas, temo que el alumno podría superar al maestro una vez más. Y no, no le voy a los Rams, pero ni de cerca. Y no, el pensar que es complicado ganarles no significa que no apoye al equipo. Pero ante lo mostrado en las primeras 3 semanas, si la ofensiva no carbura, nuestra defensiva no podrá solita ganarle a los actuales monarcas de la NFL. Los miembros dorados de Canal 49. ¿Quieres participar en el sorteo para el boleto de 49ers contra Cardinals en el Estadio Azteca, una réplica de casco tamaño real o una bandera de piel a México, además de los sorteos que hacemos mes con mes en el canal? Dale click a el botón unirse y disfruta de todos los beneficios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El botón de gracias está activo. Denle click y sigan apoyándonos. Canal 49 se los agradece de todo corazón. Pésima semana para Pablo Damos en otra loca jornada en la NFL. 7-9 y un acumulado de 24 a 24. Vámonos con la semana 4. Arrancan las hostilidades de la semana 4 con un juegazo. Los imparables delfines de Miami visitan a los bengalíes de Cincinnati. En otras circunstancias pondría favoritos a los campeones, pero esta vez voy con los delfines. Ya el domingo, los vikingos visitan a los santos de Nuevo Orleans. Los vikingos sin problemas. Después, los cafés de Cleveland visitarán a los halcones negros de Atlanta. No sé qué pensar, pero presiento que ganan los cafés. Los vikingos de Buffalo visitan a los cuervos de Baltimore. No es quién se las hizo, sino quién se las va a pagar. Voy con los vikingos. Después, en juego divisional en el este de la nacional, los commanders se meten a Dallas a visitar a los vaqueros. Creo que los vaqueros ganarán su tercer partido. Más adelante, los halcones marinos de Seattle visitan a los leones de Detroit. Un duelo por demás mediocre, pero creo que ganarán los leones. Los cargadores se meten a Texas contra los texanos. Creo que los cargadores pueden ganar aún sin Justin Hebert. Los decepcionantes titanes visitan a los sorprendentes Colts que le ganaron a los jefes de Kansas City y creo que repetirán la dosis a los titanes. Los osos de Chicago se meten a Nueva York contra los gigantes. Duelo parejo, pero creo que lo ganarán los gigantes. Los jaguares ya despertaron, pero se meten contra los invictos de la nacional, las águilas de Philadelphia. Creo que ganarán las águilas. Los jets de Robert Sala se meten a Pittsburgh contra los acereros. Creo que los acereros ganan su segundo partido. Los cardenales de Arizona visitan a las panteras. No he apostado mucho por las panteras esta temporada y esta vez lo voy a hacer. Gana Carolina. Los patriotas de Nueva Inglaterra visitan la tundra de Aaron Rodgers. Creo que ganarán los empacadores. Los broncos de Denver no convencen, pero se meten a Las Vegas contra unos riders que están decepcionando. Creo que los broncos ganarán. Los jefes de Kansas City visitan a los bucaneros de Tampa Bay. Ambos vienen de sufrir su primer derrota. Será un juego muy cerrado, pero creo que lo ganará Tampa Bay. El resultado del juego de lunes por la noche carneros contra nuestros 49ers lo podrán ver el sábado aquí en Canal 49. La Fateful Mundial en Canal 49. Agradecido con todos los que mandan sus imágenes para esta que es su sección. Síganlas mandando a el correo que aparecerá en sus pantallas y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, con Niners. ¡Gol Niners! ¡Gol Niners! Gracias por ver el video. 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 Vamos a apoyar a los Niners este lunes por la noche. Nos toca contra los campeones de la NFL. Una victoria nos mete en la pelea. Una derrota sería meternos en terrenos muy complicados. Les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho, mucha buena vibra. Y ya lo saben... Go Tigers! Go Tigers!